Espera, esperame un minuto, esperame un minuto, que me están dando una instrucción del estudio. Dame un minuto, dime Julio. Tiene la señora Rosa que nos espera, vamos a volver con ella, vamos a volver con todo. Pero como no estamos contactados con ella, no nos escucha ella y todo, vamos a ahora ir con el alcalde para preguntarle precisamente lo que están diciendo los vecinos. Alcalde, Gudanovic, gracias por conversar con nosotros. Bueno, está esta situación, hay gente aquí reclamando, dice que ellos no... Primero, están muy molestos por el concepto de limpiar la plaza, ¿no? Y segundo, a ver si usted quiere referirse a eso. Y segundo, también, ellos dicen que han tratado de estar, no en la informalidad, sino que en la formalidad, pagando sus patentes. Y sienten que hay una cierta confusión entre la delincuencia y ellos que están trabajando ahí dignamente y honradamente, lo que dicen los vecinos alcalde. Hola, ¿cómo estás, Julio César? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Monti, a todos los que están ahí. Bien, gracias. Desconozco que un quien ha usado el término limpiar, no al menos algo que haya venido de mí en ningún caso. Lo que nosotros estamos buscando hacer es una recuperación de espacios públicos. Nosotros, al asumir la alcaldía hace más de un año, una de las demandas más sentidas de la comunidad de Maipú, de nuestros vecinos y vecinas, era poder volver a ser de la plaza, de todos nuestros... A ver, vamos a ver si retoma el contacto. El desborde excesivo del comercio informal que... Vamos a mejorar, alcalde. ...el episodio de violencia no realizado por los comerciantes, pero a propósito. Alcalde. El desborde y la desregulación del uso del espacio público. Alcalde, es que vamos a mejorar ese contacto para escucharlo bien y sin cortes, ¿no? Creo que también merece el alcalde escucharlo completamente, lo que él exponga. Está hablando de una recuperación de los espacios públicos y está hablando, lo que le entendí, porque se nos cortó en un momento, del desborde, Monse, que es lo que hablamos. Que los equilibrios siempre son buenos y a ordenarse, ¿no? En el fondo es el desborde del que él habla. Acá el punto está, la gente que trabaja formalmente o que, entre comillas, tiene una formalidad, porque tiene una patente, porque tiene un permiso, se le avisó con tiempo, se le están buscando alternativas, ellos no quieren que se les confunda con delincuencia, ellos dicen que no son delincuentes, exponen que su caso no es el de Meigs, donde hay mafia, etc. O sea, ahí está el nudo, ¿no?, que hay que tratar de desatorar ahora con el alcalde. Vamos a ver, Isabel, ¿sabes lo que pasa? Y yo creo que hay una cosa interesante que planteó Rosa, que pasa también con los cambios de alcaldía. Finalmente, acá tiene que haber, de alguna manera, una continuidad de muchas cosas de criterio, porque la gente finalmente lo que lo sufre, desde, no sé, desde el administrador municipal, que tiene una línea, desde los permisos de construcción, que hay que esperar el cambio de los que dan la dirección de obra municipal. Entonces, muchas veces con los cambios que hay en una administración de un alcalde a otro, de una alcaldesa a otra, se entrampa todo el proceso y cada alcalde o alcaldesa tiene una posición distinta. Entonces, yo pienso que para que Chile funcione mejor, tenemos que tener cierta continuidad en lo que son las administraciones y garantizar que las administraciones no estén capturadas por la política en beneficio de los vecinos. Entonces, claro, hay ciertos cargos que son técnicos, que tienen que estar evaluados constantemente, pero que requieren de una continuidad porque resulta que en Maipú hubo una alcaldesa que duró cuatro años con un criterio y ahora viene alcalde con otro criterio. Y eso finalmente hace que todos los temas del Estado sean muy lentos. Entonces, yo pienso que como un desafío país, hay políticas que deben ser y que deben estar más allá de los cambios de autoridad política. La administración tiene que ser más neutra políticamente y eficiente para que todo funcione mejor. Bueno, es que esos son los planes que son a largo plazo, que se echan tanto de menos. Yo creo que siempre cuando hablamos de planes a largo plazo, un plan de 10 años, 12 años, ¿no es cierto?, donde haya criterios que son mucho más de los políticos, ¿no es cierto?, y tampoco que no sean amistosos. Bueno, igual la realidad va cambiando. Uno siempre hace planes, no pueden cambiar en la mitad, pero lo importante es generar un plan, tener un plan. Decir, bueno, Maipú tiene tantos metros cuadrados, esta situación. ¿Cuánto comercio ambulante nos alcanza? En el próximo año vamos a tener 100 comerciantes ambulantes en la calle. ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto nos van a pagar al municipio? ¿Quiénes van a ser los que se otorgen esas patentes? ¿Van a ser heredables? ¿No van a ser heredables? ¿Qué van a vender? ¿Son temporales de temporada algunos que venden cositas de invierno? Otros serán unos Sanders que venden las... O sea, pero hay que tener un plan y después fiscalizar ese plan. Claro, claro. Entonces, cuando usted tiene un plan conocido, un derrotero conocido, tú fiscalices, son 100, hay 140, hay que sacar 40. ¿No es cierto? Eran 100 sin toldos, ¿por qué hay toldos? Hay que sacar los toldos. Aquí tenía que haber, a la salida del metro, pucha, unos sanguchitos, una bebida al paso, todo, ¿por qué lo están vendiendo para agua? O sea, cuando uno conceptualiza, hace un plan, genera un criterio establecido, después puede fiscalizarlo. Obvio, claro. Yo creo que nos falta un poquito de eso. Un poco, claro, y hay una cosa de sentido común. Rosa nos decía, habían al ojo de ella 150 carpas. 150 carpas, lo que dice ella, lo que nos acaban de decir respecto a información que tiene la autoridad, es que eran 300 toldos, 300 puestos. Completamente desequilibrado. Entonces, es todo lo que hablamos de desbordado. Claro. Entonces, yo creo que hay que, mira, Rosa también y Katherine decía, por lo menos aquí nos avisaron y no se decomisó ningún tipo de mercancía, como en otras comunas, dice ella, que no sé a qué se refiere. Pero ella dice, al menos nos avisaron, nosotros no nos instalamos, por eso no hubo violencia y no se decomisó ningún tipo de mercancía. Eso está súper bien, las cosas hay que avisarlas. Las personas recibieron justamente un comunicado que nosotros tenemos acá y tenemos al alcalde ahora en telefónico, porque ahí vamos a comunicarnos con él. Alcalde, retomamos entonces, bueno, hacíamos el punto que yo creo que hay que recalcarlo, que las personas, los comerciantes de Maipú, se sentían ofendidos porque alguien, y usted dice que usted no fue, habló como que hay que limpiar la plaza de Maipú. Me imagino que usted, por lo que dijo, no comparte, usar ese tipo de palabras, ¿no? Acá hay una dignidad de las personas que tiene que ser resguardado. Usted nos dijo justamente que no sabe quién lo dijo. Hola, Monserrat, ¿cómo estás? Ahora sí, desde el teléfono que parece que el internet nos estaba fallando un poquito. No, o sea, y de hecho, rechazo y condeno absolutamente esas palabras, no tengo idea quién las habrá dicho, nunca han nacido de mi boca ni de la visión de esta gestión municipal. Lo único que nosotros estamos haciendo es poder respaldar, yo creo, la demanda mayoritaria de la comunidad de Maipú, que hace ya muchos meses demanda poder recuperar el sector del centro cívico de la comuna, recuperar la plaza de Maipú como un lugar tranquilo, seguro, donde puedan ir a hacer sus trámites y caminar de forma segura. Lamentablemente, durante los últimos meses y los últimos años, hemos visto una plaza que lamentablemente está desbordada por un comercio informal, donde uno entiende que hay la necesidad de muchas personas de poder llevar un sustento a su hogar, de poder trabajar, de hacerlo honradamente, pero lamentablemente cuando estos fenómenos se desbordan y están totalmente desregularizados, van generando externalidad y negación ante toda la comunidad. Nosotros como municipio hemos promovido fuertemente la red. ¿Alcalde? Está a través de distintas áreas de emprendedores, de emprendedores. Tenemos momentos y lugares donde se puede ejercer la bienestar y momentos y lugares donde no se puede. Y gobernar también tiene que tener que poner límites y con velar por el bienestar de las mayorías. Siempre hay distintos intereses en juego. A nosotros desde las gestiones locales, nosotros permanentemente, pero el bien común en este caso es recuperar la plaza. posibilidades. Alcalde, es que es súper consistente lo que usted nos dice y entendible, pero acá hay un punto comunicacional. Usted es político y nosotros acabamos de ver a las 8 de la mañana a las autoridades más importantes que combaten la delincuencia. Está ahí la Ministra del Interior, el subsecretario del Interior, está el delegado, el subsecretario del delito, está la delegada presidencial y hay dos carabineros. Entonces, ese es el punto comunicacional. Usted está al medio, digamos, pero ese es el punto comunicacional. Entonces, está muy bien lo que usted nos dice y nos explica, pero resulta que no se condice con lo que uno ve a las 8 de la mañana. Un punto de prensa municipal, un punto de prensa donde usted dice, entendemos que aquí hay un desequilibrio, entonces también tiene que ser match, tiene que ser consistente lo que se hace como punto de comunicación versus lo que se hace como punto de contenido. Entonces, por supuesto que la gente no entiende nada que está ahí, pues, dele un punto. Yo creo, Julio César, que el deber del gobierno y el deber del municipio es resguardar el orden público, es brindar la tranquilidad y la seguridad para los vecinos y las vecinas. Yo, honestamente, no soy experto comunicacional. Seguramente tú manejas esa área mucho mejor que yo. Lo que nosotros hemos querido señalar y activar con fuerza no solo un punto comunicacional, yo siempre lo he dicho, aquí la mejor forma de decir siempre es hacer. Y aquí lo que estamos viendo es una acción decidida, más allá del punto de prensa o de la comunicación que pueda salir por los medios. Yo creo que hoy día los vecinos y vecinas de Maipú pueden tomar el metro en la mañana con calles y veredas despejadas, pueden trasladarse, hacer sus trámites en un espacio tranquilo y seguro. Y la acción que nosotros hemos tratado de sacar adelante como municipio, que en vez de este lunes, ojo, lo hemos venido trabajando hace muchos meses, recuperando primero algunas decisiones estratégicas en el sector público a través de intervenciones urbanas, no solo del desplazamiento de la situación formal, es poder volver a traspasar los beneficios. Hay un gobierno que vela por el bien común, que vela por el orden público y que ordena una situación que hace muchos meses era estrictamente necesaria de ser ordenada. Yo creo que si te conversas con cualquier vecino vecino a la... Te va a pedir y te va a... Venimos la plaza porque... Qué rabia que no podamos comunicarnos bien. Sí, envía lo que querés. Está mala la comunicación, alcalde, lamentablemente. Está mala la comunicación ahí desde la telefónica y la por internet. Está con cortes, no escuchamos bien. Vamos a intentarlo. La tercera es la vencida. Yo creo que lo vamos a tratar de intentar nuevamente. Ah, vamos a tratar de comunicarnos con teléfono fijo porque estábamos con celular. En un grupo de señoras que trabajamos en la calle. Sí, vamos a tomar contacto... Tenemos imágenes de otras partes. Nosotros acá... Un segundito, Katherine, vamos a tratar de nuevamente conversar con el alcalde. ¿El alcalde nos escucha? Yo sí, Montes, espero que ahora resulte. No es voluntaria la interrupción. A ver, acá hay un tema que finalmente, tal como usted decía, como siempre hay intereses en pugna, ¿no es cierto? ¿Hay alguna posibilidad que aquellas personas que estamos entrevistando ahora, que dicen que contaban en la administración anterior o previo a la pandemia con un permiso, ¿qué pasa con aquellas personas? ¿Va a haber más permisos en la comuna de Maipú para comercio que funciona en la calle? ¿Esto es un proceso que está abierto? ¿O ese único toldo azul que veíamos que tenía una patente va a ser el que va a permanecer ahí y no van a haber más permisos? Yo creo que es muy importante esclarecer, Montserrat. Este es un municipio que ha promovido la reactivación económica mediante el comercio local. Pero hay lugares, momentos y actividades que pueden realizarse y hay otras actividades que no pueden realizarse en algunos lugares y momentos. Y nosotros lo que hemos dispuesto por demanda de la ciudadanía, por demanda del comercio establecido, analizando la situación de inseguridad que estoy generando, es que en el sector de la plaza de Maipú, en el sector céntrico, no se va a permitir el comercio informal o la actividad comercial. Y eso es muy importante poder dejarnos claro. La comuna de Maipú es muy grande, tenemos otro espacio, hemos organizado permanentemente ferias, se han otorgado anteriormente otros permisos, pero nosotros tenemos que lidiarlo. Lo que hace falta en el sector céntrico es poder recuperar el espacio público en favor de las personas. Nosotros hemos hecho operativos de despeje permanentemente de limpieza, hemos tenido a funcionarios agredidos, hemos visto cómo han aumentado los delitos, hemos visto lamentablemente cómo el comercio establecido que ha sido muy golpeado por la pandemia, ha bajado considerablemente sus ventas y queremos que el centro de la comuna vuelva a ser un espacio tranquilo, seguro, caminable, el cual la comunidad pueda visitar, pueda sentir orgullo de él. Alcalde, 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 no está haciendo relaciones públicas en este espacio y cuando uno gobierna tiene que ver con los tipos de intereses y velar por el bien de la comunidad y eso es lo que estamos haciendo. Alcalde, y las políticas de gobierno de la municipalidad las impulsa usted y no somos nosotros quienes para cuestionarla porque no tenemos datos finos. Mi punto es, ante lo que usted nos está diciendo ahora y explicando tan bien, se condice o no como se condice con un punto de prensa con la autoridad máxima de seguridad del país. ¿Qué es lo que uno piensa? No, pero disculpe, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. En la plaza de Maipú hay que recuperar el espacio público porque hay mucha gente y se siente inseguro o cogotean en la plaza de Maipú, asaltan en la plaza de Maipú, hay balaceras en la plaza de Maipú. Ese es el punto nomás. Todo lo que usted nos dice me parece perfecto y si la política de la municipalidad es que estén los espacios abiertos recuperarlos, esto me parece perfecto. El punto no es lo que usted hace, el punto es cómo se anuncia. Creo que esa puede ser una percepción tuya, Julio César, donde quizás ve al Ministerio del Interior como un órgano persecutor, punitivo. Yo creo que el rol del Ministerio del Interior es resguardar el orden público y la seguridad de las personas y eso se hace de distintas maneras, no solo persiguiendo delincuentes, también fomentando el deporte, la cultura, la recuperación de espacios, la inversión pública. Yo creo que tenemos una mirada de la seguridad quizás que es más integral que solamente perseguir el delito, sino que brindar las condiciones en el espacio público para que las personas puedan desarrollarse plenamente y enhorabuena poder desarrollar esta actividad en conjunto al Ministerio del Interior al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior, al municipio, porque lo que vemos en el centro de la comuna son distintos fenómenos que se mezclan. Aquí no hay solamente mafias que se toman el espacio, también hay personas honestas que quieren trabajar, no hay solo personas que cogotean o asaltan, también hay personas que transitan libremente, pero el desborde y de la desregulación del espacio público, donde básicamente cualquier persona hacía lo que quería, cuándo quería y cómo quería, trae una situación, no una sensación, una situación de inseguridad que tiene que ser abordada por el Estado y el Estado tiene distintas instituciones para cumplir este propósito. Está el Ministerio del Interior, está Carabinero, está el municipio y hay otras instituciones que hoy día actuamos coordinadamente para poner presencia del Estado allí donde había abandono y para que las grandes mayorías de Maipú que transitan por ese lugar se sientan seguras, vean un espacio despejado y eso evidentemente va a generar algunos costos alternativos que uno tiene que estar dispuesto a asumir. Yo creo que si uno pretende gobernar sin pagar costos, mejor que se dedique a otra cosa. Lo que nosotros queremos acá es recuperar el espacio en favor de las personas. Vemos los distintos intereses que hay en juego, los escuchamos, los consideramos, nos parecen todos legítimos e importantes, pero decidimos lo que creemos que es más apropiado para la comunidad y en esta situación yo estoy convencido que lo que requiere vivir a la comunidad de Maipú es recuperar sus espacios públicos para las personas porque las plazas, las veredas, las calles no le pertenecen a nadie. Nadie es dueño de la plaza. Alcalde, esos... A ver, acá hay mucha gente que estaba en este minuto mostrando permisos municipales que tuvieron en administraciones anteriores. Hablábamos con Caterin que ya nos decía que durante seis años tuvo estos permisos municipales. ¿Qué son estos permisos municipales? Y aquellas personas, por ejemplo, que dicen que se los fue a entrevistar a las casas, que le vieron su ficha de protección social, etcétera. Esas personas hoy día están sin pega y trabajaban hasta la semana pasada. Esas personas que contaban hasta hace un tiempo con ese permiso municipal. ¿Qué va a pasar con ellas? Mire, yo creo que es muy importante. Evidentemente existían políticas en gestiones o años anteriores donde se entregaran permisos temporales a destajo, lo que generaron precisamente la situación que tenemos el día de hoy. Esos permisos hoy no están vigentes. Nosotros como gestión municipal no hemos entregado permisos porque hemos tomado una decisión en conjunto a la comunidad de que el sector céntrico de la comuna esté recuardado para el libre tránsito de las personas. Y uno entiende, por supuestamente, que pueden haber necesidades de trabajar, pero lo dijimos antes. Hay momentos, espacios y lugares en los cuales se puede desarrollar actividad comercial y otros en los que no. Si aquí sencillamente organizamos el país en la manera que cada uno hace lo que quiere, donde quiera, a la hora que quiere y como quiere, tenemos un caos total. El rol del Estado y el rol del municipio es ordenar, es poner límites. Sí, pero también dar una alternativa es que acá hay una situación real, alcalde. Acá hay un grupo de personas que, por lo que nos dijeron ellos, estaban organizadas. Ella hablaba de un grupo de 25 personas, creo, que tenían mesas de trabajo con el municipio y que son, dice, mayormente mujeres, sostenedoras, jefas de hogar y que hoy día no tienen ni un peso para llevar a la casa. Entonces, el rol del Estado sin duda es el orden, la seguridad, pero también finalmente enfrentar una situación económica urgente como dejar cesante y sin ningún ingreso a un montón de personas. Entonces, si garantiza seguridad, también como en causa esa persona que se ganaba en el pan diario en la plaza de Maipú. El Estado tampoco las puede abandonar. Por supuesto que no, y hay un trabajo coordinado y nosotros estamos disponiendo en la medida de nuestros espacios y posibilidades permanentemente ferias de actividad económica disponiendo de algunos espacios, pero regulados, ordenados y no en el sector céntrico de la comuna. Sí, evidentemente, la demanda de personas por vender en el centro puede exceder las mil o dos mil personas y no hay espacio para toda esa gente y eso cómo se zanja hoy día a través de disputas territoriales que traen violencia, que traen delito, que traen agresión. A funcionarios municipales y carabineros y ahí lo primero que tenemos que hacer es despejar el centro cívico, recuperarlo para luego ordenarlo y en ese orden, evidentemente, van a haber menos espacios de trabajo para personas. No podemos cumplir o satisfacer la demanda de mil personas que quieren vender en el centro cívico porque no podemos velar únicamente por el interés de quienes allí quieren vender. Nosotros como municipio tenemos que velar por los intereses de toda la comunidad. Ya, pero, pero, entonces para entender, porque usted dijo que no iban a haber más permisos para el centro cívico de Maipú, ¿van a haber, va a haber una licitación de algunos permisos de trabajo en las calles del centro cívico? No, en el sector de la plaza de Maipú no habrá permisos. Sí dispondremos de otros permisos y de otras zonas de comercio distribuidas por la comuna donde las personas puedan ejercer el comercio, pero en lugares que sean en diálogo armónico con su entorno, en ciertos horarios, regulando ciertas actividades económicas, por ejemplo, no la venta de alimentos que no cuentan con resolución sanitaria, entregando un permiso por persona en lo posible mujeres residentes de la comuna y una serie de normas que lo que buscan es poder regular esto. Nosotros hace poco aprobamos una nueva ordenanza de comercio ambulante precisamente para poder regular un comercio que estaba absolutamente desbordado. Aquí durante muchos años se entregaban permiso a destajo con un criterio totalmente arbitrario, sin poner ningún límite. Y esa ordenanza... Un problema tan grande que tuvimos... Perdón, pero para hacer memoria un poco que yo no sé si todos recuerdan. Tuvimos balaceras con resultado de muerte en pleno centro de la comuna. O sea, son situaciones límites las que nos hacen a nosotros también decidir ordenar esta situación evidentemente pagando algunos costos, dañando algunos intereses, pero velando por poder tener un espacio tranquilo y seguro para toda la ciudadanía y regulando el comercio en otras áreas. Ahora, no tenemos la capacidad como municipio para hacernos cargo de todo el desempleo que se está generando en el país. Evidentemente no. Sí podemos hacer nuestros mayores esfuerzos para poder habilitar ciertos espacios en cierto horario para ciertas personas y que eso dialogue armónicamente con el desarrollo de la comuna y, por supuesto, trataremos de propiciar la mayor cantidad de instancias para que más gente se pueda regularizar, generar un empleo y llevar sustentos a lugares. Pero tampoco es justo que tengamos un gran número de comercio establecido que hace años se ha forzado muchísimo por sacar su negocio adelante, que mes a mes paga un arriendo, que pagan impuestos y que de un día a otro sencillamente ven sus ventas caídas a pique porque hay 300 soldos vendiendo sin pagar arriendo, sin pagar impuestos y deteriorando el comercio formal que también tenemos que promoverlo. Por tanto, yo entiendo que usted hoy día analice la situación desde una perspectiva, pero nosotros desde el municipio tenemos que evaluar los distintos intereses y evidentemente a veces uno toma decisiones que son concretas y evidentemente... ¿No estamos evaluando de una perspectiva, alcalde? No lo he escuchado hablar ni del comercio informal ni de la seguridad de los vecinos. Sí, hablamos. mil veces, No, no, pero además ahora hablamos. Alcalde, parece. Usted escucha poco hablar y escucha poco, alcalde. Usted también usó la palabra limpieza, ahora puede revisar el video de la que hablaban los comerciantes. Aquí todos apoyamos la política de gobierno municipal que usted quiere emplear porque es su proyecto. ¿Quiénes somos nosotros para decir si está bien o está mal? Se lo hemos dicho desde el principio. Aquí nadie ha cuestionado lo que usted dice que nosotros no hemos hablado de los toldos. Encontramos pésimo el desborde, encontramos malo lo de los toldos, encontramos menos, o sea, encontramos realmente malo que haya un desborde que la gente se siente inseguro. Nosotros aquí le hemos planteado, no de nuestro punto de vista, le hemos planteado si hace más lo que usted nos está diciendo con el punto de prensa que se hace. Solo vemos imágenes en nuestro propio canal de carabineros, de sirena, de baliza, el punto de prensa se citó como un tema de seguridad. A los cuatro canales estamos todos prácticamente en cadena nacional viendo esto en Maipú, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una perspectiva, una mirada del gobierno, no sé si de la municipalidad, de generar esta instancia, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es que nosotros nos levantamos en la mañana y dijimos, vamos a Maipú. O sea, aquí se cita, se ponen todas estas autoridades. Lo único que le estamos diciendo nosotros es que después del punto de prensa nos encontramos con un grupo de señoras que nos dicen, oye, nosotros queremos saber qué va a pasar con nosotros, queremos que el alcalde nos reciba y todo eso, alcalde. Nosotros no hemos puesto solamente un punto de vista. Y solo, lo que pasa alcalde es que hemos tenido problemas de comunicación, quizás usted no ha estado mirándonos todo el rato, pero pusimos harto el punto respecto a la crisis que está viviendo el comercio formal y que creemos que eso es un gran problema y que justamente el comercio informal es una competencia desleal que está dándole un golpe letal al comercio formal, no solo en Maipú, sino que en el centro de Santiago, en Valparaíso, en distintas regiones de nuestro país. Pusimos ese tema sobre la mesa por eso yo creo que hay que consignar que lo que hemos hecho acá es tratar justamente de poner todos los puntos sobre la mesa. Se lo digo nomás porque me imagino que no está y está bien, que no está viendo el programa todo el rato porque hemos tenido problemas de comunicación y todo, pero se lo quería contar, se lo quería contar para que... Sí, disculpe, yo la verdad no había podido ver el programa, me refiero a la conversación que estamos teniendo donde se señala un punto insistentemente y no se abordan otros, entiendo que previamente lo pueden haber hecho. Yo, Julio César, la verdad es que no sé muy bien cómo responderte, yo no soy un asesor ni experto comunicacional, soy un funcionario público que trata de hablar por el bienestar de la comunidad de Maipú y la acción que nosotros estamos abordando más allá de las interpretaciones que pueden tener de ciertas puestas en escena o hitos comunicacionales es que estamos haciendo un esfuerzo concreto, material, por recuperar el espacio público para las personas, por ordenar una situación que estaba completamente desbordada, que había traído consigo situaciones de delito, de inseguridad, una fuerte demanda de la propia comunidad que nos está pidiendo desde antes de asumir la alcaldía que podamos ordenar el centro de Maipú. Si ustedes comparan la plaza de Maipú hace cinco, seis años a la que hoy día es un panorama radicalmente distinto y yo creo que hacía falta una decisión concreta del Estado y del municipio de poder hacer valer el orden público y yo ahí al menos creo Julio César Toledo bien honestamente, yo creo que de verdad el rol de carabinero, el rol de la autoridad es poder garantizar el orden público y eso no es necesariamente una acción punitiva, represiva, no se ha agredido a nadie, se notificó a todas las personas durante la semana pasada, han existido campesas de diálogo, pero evidentemente cuando uno va a afectar el interés de una persona no va a generar simpatía sino molestia en ello, pero creo que uno tiene que estar dispuesto a veces en este tipo de situaciones de asumir ciertos costos para construir bien común. Siempre van a haber intereses en juego, uno tiene que ver la manera de reducir esa externalidad negativa lo más posible y se está haciendo un trabajo con el comercio, se ha dialogado con las organizaciones, se están habilitando otros espacios de venta, pero hemos decidido tomar una acción bien concluida y una decisión como gestión municipal que es el despeje del centro cívico para el tránsito libre y seguro de la gestión de la gestión ¿Qué pasa con esas personas? Lo que pasa es que no tengo claro, pero es probable que muchas de las personas que están o que estaban ejerciendo el comercio aquí callejero sean vecinos de Maipú ¿En qué medida también el municipio tiene que dar una respuesta? Porque al final generar cesantía es generar un problema social también mayor. Si hoy día esas mujeres le repito se quedan sin ni un peso para llevar a la casa eso es un problema social que se está sacando de la plaza de Maipú pero se está generando en otro lado porque tal cual la gente que se dedica al comercio en la calle gana para el día entonces para que el problema no se traslade de una esquina a otra para no sacar el problema de Maipú pero que llegue a otra comuna también hay que generar un plan que permita a esas mujeres por ejemplo la sobrevivencia diarias todos queremos que ellas se integren a un tipo de trabajo formal regular con leyes sociales etcétera pero el pan hay que llevarlo todos los días a la casa entonces como también la autoridad se hace cargo de ese efecto de ese interés en pugna que está en juego acá que es la sobrevivencia y también con la pregunta Monserrat yo creo que aquí es importante también poder distinguir dentro de las más de 300 personas que ejercen el comercio en la plaza de Maipú hay distintas realidades aquí no son solamente bandas organizadas ni solamente dueñas de casas de Maipú que requieren llegar un sustento a su hogar ni solamente personas que tienen siete puestos y subarriendan se mezclan distintas realidades en la plaza alcéntrica hay perfectamente personas que como dices tú dueñas de casas que se esfuerzan que quieren trabajar que quieren sacar su comercio adelante también hay personas inescrupulosas que tienen otro puesto subarrendado a personas migrantes también hay bandas sumamente violentas que hacen control territorial y uno lamentablemente en esa diversidad de realidades tiene que tomar decisiones de recuperación de espacios públicos para posteriormente ver canales alternativos para aquellas personas que requieren llevar un sustento promoviendo idealmente la formalización del empleo también yo creo que ha habido que ha habido un desincentivo a la formalización en la medida que yo puedo vender lo que quiero donde quiero la hora que quiero sino que tiene que haber ciertas traspas para promover la formalización porque sabemos también la externalidad positiva que tiene para el conjunto de la sociedad pero permítame hacerte un punto como de la forma lo más honesta posible nosotros tenemos por supuesto un alto nivel de desempleo en Maipú como en todas las comunas de la región metropolitana y como en todo el país y no sé si es nuestra obligación como municipio poder dar respuesta a todos ellos si fuera por eso tendríamos que tener en Monserrat más de 6.000 personas con permiso veniendo en las calles y eso evidentemente no es sustentable por tanto lo que buscamos hacer es poder habilitar cierto espacio en cierto horario para cierta actividad económica para ciertas personas regulando la creación de una ordenanza que no existía y poniendo fin yo creo una situación que de verdad y lo pueden preguntar a otros vecinos de la comuna una situación que nos daba para más tener un centro totalmente hacinado en comercio donde las personas ya no podían transitar libremente donde inspectores municipales eran agredidos permanentemente donde se daban situaciones de delito también muy frecuentemente entonces uno tiene que tenía que ordenar esta situación y eso lo estamos haciendo y aquí no ha habido ni agresiones ni hemos entrado con carros lanzagases ni lanzaaguas se hizo un proceso de conversación previo se notificó a las personas se ocupó el espacio público anteriormente y yo no he visto ninguna agresión ningún uso de la fuerza he visto una recuperación del espacio donde el Estado dice ojo acá se necesita un orden se necesita recuperar un espacio porque esto no le pertenece a nadie esto es de la comunidad plena y ahí estamos ejerciendo un poco no solo el derecho sino que el deber que tenemos como municipio de poder construir una plaza y una comuna más segura y no es la única acción quizá es la más visible comunicacionalmente porque en el centro pero los operativos de fiscalización de comercio se hacen también en las colas de la feria en el parque el ejemplo de las colas de las ferias uno entiende la necesidad de personas de poder trabajar en las ferias pero a veces tenemos cuatro cuadras de barrios tomadas por el comercio que es comercio que llega a las cuatro de la mañana que no deja que la gente saque su auto que mete ruido que les deja basura que recién se desintala a las ocho de la noche eso tampoco es justo para los residentes de algunos barrios y eso tenemos que lograr poco a poco regularizarlo no tenemos la capacidad como Estado de regularizar el comercio en todos los frentes porque evidentemente esto requiere una presencia de dotación policial y municipal grandota que no siempre existe pero que podamos dar una señal al menos concreta en un lugar simbólico de la comuna de decir ojo vamos a ponerle orden a esto a mi me parece que es bastante positivo ¿Cuánto tiempo se va a estar carabineros van a quedar carabineros de punto fijo en la plaza? ¿Cuál es el plan que viene? El operativo con este nivel de despliegue consta de 30 días de intervención y la idea después sostenerlo en el tiempo pero con un contingente un poco menor evidentemente la recuperación requiere de mayor presencia y dotación la idea después establecer decididamente cuáles van a ser las áreas que van a permanecer despejadas que es todo como la esquina podríamos decir de 5 abril con pajaritos la salida del metro todo el sector de la plaza y luego ver algunos lugares del centro que están siendo dispuestos para acuerdar espacio a alguna emprendedora a realizar ferias esporádicas donde se permite la actividad comercial pero de forma ordenada aquí no se trata de atentar contra el comercio Julio César ayer domingo tuvimos una feria de emprendedores con más de 300 mujeres maipusinas vendiendo artículos en el cerro 15 por ejemplo eso lo hacemos reiteradamente pero necesitamos ordenar una situación que de verdad ya estaba totalmente descontrolada y salía de las manos alcalde somos aquí todo hincha de que se ordene lo hablábamos antes de cuando se nos fue el contacto y antes de que usted hablara precisamente de lo importante que son los planes a largo plazo es decir para poder fiscalizar hay que tener la cancha muy bien rayada es decir vamos a entregar 100 patentes de estas 100 patentes 30 son de esto 30 son de esto 10 son de comida acá y después sobre esa base se fiscaliza nadie puede poner un toldo si hay un toldo se saca porque es conocido que no se puede poner un toldo nadie puede poner no sé una cocina ahí una cocinería porque se sabe que no se puede se saca entonces cuando el derrotero es conocido hablábamos justamente cuando cuando conversamos con usted cuando el derrotero es conocido después es fácil fiscalizar y es preciso nadie está descontento ni nada tampoco hemos hablado de agresiones acá entendemos que no no había agresiones ni violencia en el 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 fue sobre lo que usted nos está comentando cómo se anuncia nada más era ese punto que es el punto que le hacemos es mi punto mi punto es cómo se anuncia algo lo que quiere decir yo entiendo te entiendo Julio César te recojo el punto quizás yo creo que hay situaciones que evidentemente pueden evaluarse para hacerse mejor pero yo invitaría de verdad a la comunidad a poner el foco no quizás en la salida comunicacional del hecho sino al hecho en sí mismo y el hecho en sí mismo yo creo que lo digo honestamente es y va a ser profundamente valorado por la ciudadanía y evidentemente aquí tenemos que ver cómo es de la gestión municipal y desde el gobierno equilibramos los distintos intereses que hay en juego uno evidentemente tiene que violar por el bienestar de todas y todos pero poniendo yo creo acento en la mayoría y hoy día hay toda una unidad de desarrollo económico local en el municipio que genera actividad de reactivación económica con capacitaciones de oficios con ferias laborales con ferias para artesanos y emprendedoras de la comuna y eso va a seguir su curso y se va a seguir potenciando pero también creíamos que necesitábamos recuperar un espacio porque era una demanda muy sentida de la comunidad y yo espero de todo corazón que esto se pueda desarrollar de la mejor manera posible que podamos sostenerlo en el tiempo con presencia del Estado y que podamos ir construyendo alternativas a través de la formalización del empleo para que ni una familia de Maipú no tenga cómo llegar sus tentos a su hogar a fin de mes por supuesto que es una realidad que también nos presenta pero que no puede ser todo vale es que yo creo es que yo creo que sea un tema país que vamos a hacer justamente para que la formalización del empleo sea a lo que la gente aspira que de verdad hoy día porque nosotros hemos preguntado y hay mucha gente que se dedica al comercio ambulante porque dice yo saco más plata en el comercio ambulante que empleándome entonces yo lo planteo como un tema país para tener altura de miras que vamos a hacer en nuestro país para que de verdad el empleo formal sea un estímulo mayor que el empleo informal ahí hay muchas cosas que se plantean que tienen que ver con los sueldos tienen que ver con los horarios tiene que ver con muchas veces dice la persona que dice trabajo informal yo trabajo informal entonces también me mando yo yo veo mis horarios hay otra gente que dice si yo me formalizo pierdo beneficios del estado por ejemplo que también es una especie como de de círculo vicioso en relación a un montón de situaciones que se dan entonces ¿qué vamos a hacer justamente para que todas aquellas personas que por distintas razones hoy día están optando por un trabajo informal se formalicen porque yo creo que la pandemia el estallido y ahora la crisis económica está generando una situación de desempleo súper grave pero además que la verdad es que existen muchas razones hoy día que explican y que complejizan la situación del comercio informal no solamente la situación de crisis económica sino que una serie de razones como decía yo que el comercio formal o que el trabajo formal tiene que ser más interesante para una persona que el comercio informal eso es un desafío país que tener un tremendo totalmente de acuerdo contigo no tengo nada que agregar yo creo que derechamente tenemos que generar política pública que generen una cadena de incentivos para que las personas puedan formalizarse porque la informalidad quizás puede ser más rentable en el corto plazo pero sabemos que a largo plazo puede ser un costo muy importante para personas que no están cotizando que no tienen seguridad social y que también es una cadena un poco alternativa pero injusta con aquellos que sí desean emplearse formalmente entonces estoy muy de acuerdo contigo como de forma integral y desde el estado logramos generar incentivos que no es solamente el despeje del comercio informal yo creo que es una de las medidas pero como generamos incentivos concretos para que las personas tiendan o transiten a la formalización del empleo porque es lo que necesitamos como país yo creo que una de muchísimas medidas y mucho más integrales es desincentivar muchas veces el comercio informal donde yo lo he hablado con muchísimos también vecinos y vecinas no solo del sector céntrico de distintos puntos de la comuna que claro te dicen antes tenía que pegarme un pique de una hora y media para ganar un bajo sueldo estaba preso con cierto horario hoy día puedo vender en la feria de mi casa no tengo horario soy más libre gano más recursos evidentemente esa persona en su decisión individual va a preferir el comercio informal cerca de la casa porque le trae más rentabilidad y en todos los aspectos bueno ¿cómo nos hacemos cargo de eso y generamos una estructura de incentivos para la que las personas puedan emplearse formalmente? Allí tenemos un desafío desde la política pública desde los municipios podemos colaborar sin duda pero qué bueno que haga el punto porque esto es un fenómeno mucho más integral que despejar un toldo azul o no despejar un toldo azul esta es una medida un poco que busca recuperar un espacio público en específico pero créeme que en Maipú tenemos mucho más que 300 personas que hoy día en el comercio informal y esa es la verdadera conversación de fondo que hay que tener claro es un problema que no solo se da en Chile se da en el mundo entonces va a ser bien interesante también alcalde pensar afuera de la caja ¿no? cómo se crean nuevas soluciones nuevas formas de establecimientos quizás locales comerciales especies de de ferias street center o focos comerciales que no son los habituales ni acostumbrados pero que son ordenados que son limpios que son no sé que son comunales digamos me refiero por lo que usted dice para que no la gente no viaje que son para madres para dueñas de casa mujeres que a veces están solas que ni siquiera los papás de sus hijos las apoyan hay ahí una cuestión que también de pronto y es un plan más largo no se va a solucionar en un mes dos meses entendemos alcalde que son planes que son gigantes gracias por conversar con nosotros por la disposición que esté bien muchas gracias a ti Julio César Monte y a todos quienes están mirando que tengan buena mañana gracias alcalde son las 10 con 6 minutos no cambia